Ya supongo que no habrá nada más de la noche La guardia para esta noche la deberán efectuar los reclutas Valenzuela y Patry Que lata hueón, van a ser guadas Hay tanto vino rico y me toca con este puta madre Yo prefiero hacer guardia con Santos Pero son personas hueón, que son dentro, por dentro son así Son personas malas hueón, para mi son personas malas Que esperan el momento adecuado para cagarte Son las personas que cuando están con el jefe, hablan mal de ti delante del jefe Yo creo que ya está más que claro hueón, por supuesto hueón El modo, el modo es mucho más fuerte que mi argumento Aunque ese igual el argumento puede ser, pero aún es más fuerte mi modo ¿Cachai? Porque nunca se iría antes así ¿Me entendí? Como Alfonso por ejemplo Imagínate yo dijera lo de Alfonso No, es que Alfonso es... Y me lo pudo haber cagado más Es que mira, si tuviese dicho algo más Alfonso se hubiese descolocado y te hubiese respondido Puta que me encantaría que fuera hombre, hueón, para pegarle un combo en los hijos Te prometo, hueón No, para tratarlo, hueón, como se merece Como realmente se merece Como se merece una persona de esa clase, hueón, de esa galaña ¿Me entendés? Porque una persona no puede ser tan, pero tan mala clase ¿Me entendés? Y no es cosa mía, hueón ¿Por qué iba siempre a pelear? Porque nosotros la tirábamos, porque sabíamos cómo era Porque el público la tiró dos veces ¿Me entendés? Entonces, ¿es cosa mía o es cosa de lo que están viendo alrededor? Cuando yo le digo algo, se descontrola Y me faltó el respeto y se puso a letear Me dijo que yo valía hongo Y me pude haber tirado con todo Que de gracia, que no se apató Que picado, que chucha Descolocado, ¿me entendés? Ya no me dieron ganas de estar en la hueá Así de simple ¿Me entendés? Porque puta, al final, ¿qué hay como está el egomón? Por estupideza que hizo una pendeja Una pendeja que no mide palabras ¿Me entendés? No la quiero en mi equipo, hueón La quiero echar, hueón Porque yo sé que lo que Nash quiere es calentar al Alfonso Alfonso, cuando ve descontrolado Va a empezar a hablar tonteras y va a quedar mal Y a mí, lamentablemente, a él me importa Encuentro que es un gallo súper choro Independiente, que me moleste A mí me da lo mismo que me llegan las pechugas Que me va Julio Martínez Me da lo mismo, ¿cachai? No me afectan en el absoluto Pero es que, es que el plan es calentar a Alfonso Para que se descontrole No me afectan en el absoluto No me afectan en el absoluto